Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos, ya se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Ahí están las dos cabezas, de la negra con el negro, amanecieron con frío, empiezan que prender fuego, en el cielo un carbo en trabola de gritar, algún que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, vino el recejo en plasto de barro, pero del barro más negro, lo más que le dieran a la negra, fue de un zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que me daba el pobre negro, la puso dentro un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ¡ay, qué velorio más negro!